¿Qué tienes dudas? ¿De cómo se graba qué? ¿Un vlog? No, pero es inverso el teléfono. Aquí la cosa es de que tú no te veas, güey. O sea, ¿por qué? Porque la cámara trasera tiene más calidad, güey. No, al revés, güey. No mames, ¿así? Sí, güey. ¿Qué tal si estoy así? Estiralo así, güey. Estiralo así, güey. ¿Así? Por decir, ahí ya estás grabando, güey. Y todo lo que estás haciendo, güey, vas a ver en el video. Como les decía. Voy a ir cortando las bolas del teléfono hasta allá. ¿Ya estás grabando, güey? Lo dice el perro. ¿Y ya cuando estoy bien casado, no? ¿No? No, es literalmente grabando. ¿Ah, sí? Sí, güey. Aquí en el cerro se echa neque. Una cosita pedida. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal. Ya un nuevo video para todos ustedes, especialmente para ti que me estás viendo. Raza, banda, camaradas. En esta ocasión, papá, ya se le haya nuevo video, como ya se la saben, parientes. Vamos a andar conociendo lo que es, pues, un lugar muy cabrón, muy loco, muy chido, que es La Vista Hermosa. Una colonia que está chida, la neta, está hermosa esta colonia. El único detalle es de que es en arriba de un cerro, es algo así como un cerrito. Vamos a ir a conocer para las personas que no sepan cómo es este lugar, no tienen ni idea de cómo es por arriba en la colonia. Van a conocerlo a través del video, espero que les guste, pero banda, banda, en esta ocasión, no ando solo, no ando solo, no que no. Ando con un rapero, todo chido, todo chido, que la anda rompiendo ahí también en las redes sociales, que él es el famosísimo Colibri. ¿Qué lo que es, perro? Es el Colibri, es un rapper de aquí de Tehuacán. Si tú quieres escuchar su música, vamos a hacer el spoiler, ¿no? Ah, sí. El spoiler. Este, vamos a dejar su información acá abajo, que también tu música ya está en Spotify, ¿no? En todas las plataformas digitales, de su agrado. ¡A pierdo! Entonces, bandera hermosa, en esta ocasión, pues me va a andar acompañando él. ¿Por qué? Porque, pues, él no conoce aquí este lugar. Así que, pues, se me ocurrió, se nos ocurrió hacer este vlog. También para que otras personas que no conozcan y quieran conocer o venir a, pues, a disfrutar del paisaje de todo, de Huacán, pues, acá arriba en esta colonia, en esta localidad. Pues, se vengan, se vengan. Y, de todos modos, les cuides. Se van a publicar un ratito, ¿no? Sí, güey. La neta. Les vamos a dar información de cómo llegar, todo ese rollo. Así que, pues, nada, banda. Vamos a empezarle. Nada más un detallito. Es pura subida, como ya les vuelvo a comentar. Es puro cerrito. Así que, ahorita estamos a la mitad de la subida. ¿Es la mitad? Casi, güey. Yo pensé que ya íbamos a llegar. Casi la mitad. Estamos en medio y medio. Porque, por allá está la subida. Bueno, pues, hay varias subidas. Y por acá es todo Tehuacán. Así se ve todo Tehuacán desde acá arriba. Así que, si tú te quieres dar un quemón de cómo se ve Tehuacán por acá. Pues, vénganse. Vénganse a conocer acá. Y, pues, nada, nada. Y, pues, banda. Como les vuelvo a comentar, estamos en la mitad de la subida. Así que, vamos a caminar. Porque la noche. La noche. Qué pedo. La noche. El día es largo. No sé a qué hora se terminemos. ¿Te caminas a hacer un vlog, bro? Sí, mon, güey. Así que, vamos a darle, banda. Vamos a darle. Y, pues, nada. Quédate hasta el final de todo el video. Así que, vamos a darle. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Córrele, Coli! ¡Córrele! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Valió mal! ¡Ya, güey! Aquí, mañana voy a amanecer bien la dolorida, güey. ¡Córrele, corre! Está bien. Trae mis tenis para correr, güey. Sí, ¿no? Te hacía falta. Sí, güey. Banda, como les vuelvo a comentar, si vienes caminando, obviamente hay modo de subir a esta colonia. Que es modo de la combi, transporte público. Te trae la ruta 42 y la 8. Hasta acá, hasta acá. Otro dato curioso, banda, es de que acá arriba también se hace un pequeño mercado. Así que, está chido. No sé si hoy domingo hay mercadito. Este, vamos a ver si lo encontramos. Y, pues, nada. No llevamos ni un cuarto de lugar recorriendo. Y, la neta, está bien cansado. ¿Ah, te cansaste, güey? Ya no puedo hablar, güey. Estoy gordo. No se suban, por favor. No, así se suban. Y, pues, banda, pues, banda. Aquí también hay lo que es, este, primaria, secundaria y kinder. Y, por primera vez, ustedes si dicen, o sea, no conozco bien este lugar. Quiero conocerlo. ¿Y qué mejor aquí? Este, aquí hay un... En primera, cuando subes al cerro de este... Bueno, pues, hay dos lados para poder subir. Que es una y es otra, ¿no? Obviamente. Entonces, en esta ocasión, bandera, aquí en esta parte. Hay una secundaria por acá de este lado. Luego, luego, lo que es, este, pues, la subida. La subida. Esta es la secundaria y todo el rollo. Había una tienda. Hay una tienda todavía. Pues, por allá está el colibrí. ¿Ya te cansaste, güey? Pues, aquí es la primera parte, nada más. ¿Hay tercera? Sí. Vamos a Chihuico, güey. No. ¿Qué hay en Chihuico? ¿Qué? ¿Qué hay en Chihuico? ¿Qué hay en Chihuico? ¿Hay en Chihuico? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Ves el video? Pues, checa el video que hice. Y ahí te vas a enterar. Pero... Es un lugar... Es un lugar muy conocido por las personas de Tehuacán. ¿En serio? Sí. Por decir, si tú le preguntas a cualquier persona en Tehuacán, creo, al parecer, hasta donde yo tengo la información. Si tú le preguntas a una persona que es de Tehuacán, ¿dónde está el Chihuico? O si han escuchado del Chihuico, te van a decir que sí, güey. Pero, ¿en sí qué es? Es como una cueva, güey. Es como una cueva. Algunas personas me han dicho que tienen entrada y salida por otros lados, así que la neta yo no he entrado bien, bien, bien a los tres Chihuicos, porque son tres, güey. ¿Son tres Chihuicos? Sí, son tres. ¿Cuevas? Sí, güey. Entré a dos. Me faltó una, pero en la otra sí dicen que sí está cabrón, porque... Este... Luego hacen cosas que... ¿Y por el camino que nos estamos yendo, nos guían los Chihuicos? No, el Chihuico es hasta al otro lado. Por decir, tienes que caminar muchísimo, güey. Porque pasa la pista de... Pista de... Este... Cuapa. Por donde entra la salida de Cuapa. Hacia... Hacia Madero. Sí, sí. Ajá, entonces, o sea, por allá te incorpora, güey. Ahorita estamos yendo hacia... Ahorita vamos a ir, pues, por parte de la... De la... Bueno, pues, se puede decir por el centro de... De la colonia. El mero punto de la colonia. El mero corazón de la colonia, que es la colonia Vista Hermosa. ¿Qué? Otro dato curioso, banda. Aquí en esta colonia es pura terracería todavía. No sé el motivo o por qué todavía sigue siendo terracería, pero... Yo creo que está chido para hacer ejercicio, güey. ¿En serio? ¿Sí? ¿No? En los resasos ya viene seguro. Nada, aquí bajas en corto, papá. Aguache. Por aquí hay unas antenas. Aquí son las antenas... De lo que es la televisión de TV Azteca. Y no me acuerdo qué otro... Este... Y no me acuerdo qué otro tipo de televisora son... Este... De estas antenas. Así que... Está chido, está chido. Banda, estamos en la primera calle, que es la calle Miguel Hidalgo. Que se puede decir que ya estamos cerca de lo que es el... El mero punto de la colonia. Estamos entre y medio de toda la colonia. Aquí en esta parte se grabó un videoclip también del compa Smile. Que por cierto, este... Se grabó algo chido por ahí con el compa. Así que... Si tú no lo has visto... Este... Voy a buscar... Este... MC Smile en la búsqueda de YouTube. Y ahí te va a aparecer lo que se grabó con estos compas. Y... La neta, está bien chido. Banda, banda, banda. Pues ya estamos... Pues... Pasando lo que es el... El mercado. La neta, no pude grabar tanto porque pues... Obviamente hay personas que se molestan, se incomodan porque los graben. Pero es algo chido, algo perro. Así que... Banda, hay un pequeño detalle igual. Pues aquí, como ya les vuelvo a comentar, esto es pura terracería. Hay mucha tierra y toda esa onda. Pero está chido para que tú te vengas a distraer. Aquí no hay... Eh... Pues... Tanto... Tanto ruido. No hay tantos carros. Está libre. Tú puedes... Pues no sé venirte echar... Hasta incluso aquí creo que venden pulque. Tengo... Tengo... Tengo esa onda de que... Bueno pues... Me habían comentado que venden pulque por acá. Pero la neta no sé por dónde. Eh... Ya está chido, está chido. O sea... Estamos a la mitad. Casi, casi, casi de... Ya fuera. No está tan grande esta colonia. Pero sí está. Está chido. Por aquí abajo, pues obviamente está el mercado. Acá en esta calle caminamos donde está el mercado. Pues ya ahí... Por ahí pueden ver lo que es la otra antena también. Eh... Pues aquí pueden ver a dos cabrones que están platicando como mensos. ¿Coli? Entonces... Pues nada. Por aquí pasa... Este... Del lado de abajo pasa lo que es la comida. Así que... Pues yo creo que va a estar corto este video. Algo corto. Por la cuestión de que no hay mucho o así de que mostrar. Pero tú cómo lo ves, güey. Pues yo creo que hay que irnos... No sé... Echar copas, ¿no? Sí, ¿no? Ahí está una cantina. Ahí sí, güey. Tú ganas. Y bloqueamos todo. Sí. Ahí a tu pedo, güey. A la barra. ¿Te gusta bloquear con un tipo? No, pues... Yo creo que... Este es un video así como para conocernos más que nada. Y chance de pues vayamos a lo mejor a un... De viaje a un lado, ¿no? Sí. Sí, estaría chido. La neta... Bueno, como les vuelvo a comentar. Aquí no hay mucho que mostrar. Pero sí está chido. Está chido. Puedes venir a disfrutar y conocer este lugar. Que la neta está chido. Así que pues nada, bandera. Nada. Vamos a dar una vueltita por ahí. Y pues nada. Bandera hermosa. Pues estamos en la calle principal. Donde salen las combis. Donde bajan, donde suben, X cosa. Y por acá de este parte, de la parte trasera. Se supone que hay una pequeña iglesia. Lo digo entre paréntesis porque no es una iglesia como tal. Pero está chido, está chido. Y esta parte de aquí es una pequeña escuela. Es una primaria. Oye, niña, ¿y tu mamá? Sí, güey, verga. ¿Se perdió? Sí, güey. Entonces, pues nada, nada, nada. Este, como les vuelvo a comentar. Aquí pasa la ruta 8, la 42. Y por decir, aquí atrás de mis espaldas. Ahí va bajando la combi. Así que está chido. Si quieren, pues venir a conocer, venganse a conocer acá en este lugar. La neta está muy tranquilo para que vengan a andar a despejarte de todo, 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 todo lo que es parte de la ciudad. Así que te puedes venir para acá a distraerte un leve. Andar paseando sin problema. Puedes andar hasta la mitad de la calle, güey, como nosotros, ¿o no? Sí. ¿Vienen con así aquí? Es la primera vez que viene acá. O sea, es su primera vez. Así que, pues nada, yo creo que está chido. No sé, hasta incluso el ambiente se siente más... Muy tranquilo. Muy tranquilito. De hecho, estaba dudando de venir. Sí, güey. Y luego el airecito, uf, papá. La neta está chido. Es otro rollo estar en el centro de Tehuacán, estar en las orillas de Tehuacán. Es algo chido, algo perrón, algo bonito. Reza, reza, pero como les vuelvo a comentar, no hay mucho que mostrar de este lugar. Así que, pues yo creo que es un lugar nada más para venir a distraerte, descansar un leve de toda la ciudad. Así que nos estamos despidiendo en las afueras de una escuela muy conocida aquí en este lugar. Que es la escuela primaria... ¿Bulgin? O algo así. De Jaime Torres Bodet. Ah, chingado. Así que, pues nada, nada, nada más que decir, nada más que comentar. Ya me estoy despidiendo, pero sin antes de que se despida el colibrí de ustedes. What's up? Muchas gracias. Bueno, no fue casi nada. No, fueron 500 baros, güey. ¿Cuál? ¿Cuál es tu baro? Por el tour, güey. Orale. ¿Acepta celular, güey? Sin pedo, güey. Ah, güey. ¡Cobra! Sí, güey. No, pues sí, güey. Vamos a hacer algo más chido. Ahorita no fue como para presentarnos. Ya después vamos a dar unas vuelticas por ahí. A ver si nos damos el lujo de dar un viajecillo y echarles madre, ¿no? Y hacer también algunas bromas. Me gustaría hacer unas hechas bromas locas. Pues va, como nada. Estaría perro, estaría chido, güey. Sí, pues. A ver, también esperense mejor a ver un proyecto entre yo y el famosísimo Cuba. Algo, algo se viene perrón ahí de este, del colibrí y con el cubano Aguilar. Así que, pues nada, nada. Si te quieres enterar qué rollo, qué va a pasar después con todos estos proyectos y todo el rollo. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Mis redes sociales van a estar acá en la caja de descripción. Sus redes sociales también, ¿no? Sí, igual, igual. Van a estar ahí abajo también por si los quieren seguir, si lo quieren escuchar. Si quieren descargar su música, pues, para que tengan la información. Acá abajo en la caja de descripción va a estar toda la información. Déjense bueno en tu comentario si les gustó o qué rollo. Y, pues nada. ¿Algo más que decir, güey? Pues nada, pues va a haber más proyectos nada más. Eso quiere decir que tiene que haberlos porque si no, ¿cómo, no? O sea, a fuerza que sí. Yo digo que sí. Así que, pues nada, bandera. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de todo el video. Espero que te haya gustado. Y si fue así, regálame tu buen like, tu buen like, tu buen like. Hacete tu deferencia, tu buen like. Así que, pues nada, banda. Nada más que decir, nada más que comentar. Yo me estoy despidiendo. Y nos vemos en la siguiente con un nuevo video para todos ustedes. Hasta la próxima, banda. ¡Suscríbete al canal!